Cabello sedoso y liso con solo cepillarlo. Te presentamos Salon Straight, el nuevo mejor amigo de tu cabello. Mira lo fácil que es convertir esos difíciles rizos en un cabello alisado y suave en segundos. Solo cepilla y transforma tu cabello de esponjado a liso sedoso. Salon Straight es como tener una plancha más un cepillo en uno, porque alisas y estilizas al mismo tiempo. Sus cerdas de cerámica han sido diseñadas para un alisado desde la raíz. Al envolver el cabello con su suave calor, lograr cepillar un cabello liso y sexy sin el daño que causan las planchas convencionales o la dificultad de utilizar la secadora y el cepillo al mismo tiempo. Salon Straight es perfecto para todo tipo de cabello. Además, hace más fácil que nunca al poder alisar la parte posterior de la cabeza. Solo cepilla y elimina el volumen y los rizos. Cabello liso y sexy de la manera más fácil, para lucir más linda todos los días. ¡Llama ahora!